Su título es Me falta el tiempo Dios me ha dado la fortuna de ser hijo de este tiempo contar las cosas que otros no contaron en sus sueños Dios sabe que soy su hijo yo sé que él es mi padre que todo cuanto le pido dice que será más tarde No tengo prisa por ir a recoger de sus manos el pan de nuestro sustento yo reparto con mis hermanos Dios habla siempre conmigo y yo hablo con mi padre que sabe que soy su hijo en lo bueno y en lo malo Me sonríe al despertar al andar me da su mano al acostarme me dice duerme como buen cristiano reparte lo que te di te sentirás halagado henchido de corazón y feliz por lo que has dado soy feliz al recordar que recibo de sus manos más de lo que puedo dar porque me sobran hermanos hermanos en esta tierra que estamos todos de paso me sobran muchas ideas para parar y pensarlo que yo no soy el primero en la tierra caminando antes que llegase aquí había gente caminando haciendo nuevos caminos para yo poder trillarlos yo soy consciente de ello no me avergüenzo contarlo pero si yo estoy aquí es de Dios ese milagro Dios me puso en este mundo hijo de todo pecado hijo de tanta belleza hijo de padre y de madre me trajo para contar a otros tantos hermanos que no por mucho correr serían más considerados la vida es un misterio Dios esto bien lo sabe somos los hombres que pecan y nos creemos hermanos pero Dios dice que no que no sigamos pecando que el día que él nos llame nos dará todos su mano a mí me falta hoy el tiempo para estar con mis hermanos que Dios disponga de mí para estar siempre a su lado muchas gracias esta poesía está escrita en el año 2019 o sea es casi reciente espero y deseo que si le ha gustado que la pase a familiares y amigos puede ver otras del mismo autor en Youtube mi nombre es José Muñoz Vallejo gracias y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias por ver el video.